Imagina que fueras un caballo. Imagínalo por unos segundos. Cierra los ojos e imagina que tú eres un caballo y que pudieras elegir dónde vivir. Puedes elegir vivir en la naturaleza, libre, con otros caballos, con otros seres de tu misma especie, durmiendo al intemperie, bajo las ramas y las hojas de los árboles, o del saliente de una montaña. O podrías vivir en una cuadra, en un box, incluso eres un caballo afortunado y es una cuadra con un patio, con una terracita, con un espacio al aire libre, pero tienes un techo y tu cama de paja o de viruta. ¿Qué elegirías? Hola, soy María López Mayor y desde hace más de 20 años que me dedico a cuidar caballos, a estudiarlos, a aprender de ellos. Y gracias a lo que aprendo de ellos, pues ya he publicado 3 libros relacionados con el conocimiento de los caballos y el desarrollo personal, precisamente porque considero que los caballos son unos seres que nos pueden ayudar mucho a conocernos mejor y a conocernos mejor y a mejorar nuestras vidas a nivel tanto personal como profesional y de eso ya iremos hablando en otros vídeos. Pero bueno, aparte de los vídeos, si ya quieres ir aprendiendo alguna de esas cosas, lo puedes encontrar en los libros que he publicado, en La mujer que aprende de los caballos, que lo tenemos aquí, en La mujer que aprende de los caballos y también el último que es en Vivir en modo caballo. Son los dos libros, tengo otro más, pero en estos dos libros son los que más enfocados, digamos, al tema del conocimiento del caballo relacionado con el autoconocimiento personal y el desarrollo personal. El otro libro está más enfocado al cuidado de los caballos, que es lo que necesitas saber antes de tener un caballo. Bien, pues volviendo al ejercicio que te proponía al principio de este vídeo, precisamente ese es el tema del primer capítulo de mi último libro, que es Vivir en modo caballo, como digo, y lo que abordo en ese primer capítulo es precisamente el cómo viven los caballos en los caballos, digamos que viven en la naturaleza, los que todavía viven son salvajes o semisalvajes, porque salvaje, salvaje ya existen pocos en el mundo, pero sí que hay caballos semisalvajes y luego otros muchos que aunque no sean semisalvajes, están bajo la tutela de personas, pero viven en espacios enormes de cientos de hectáreas y es como viven en total libertad y en la naturaleza. Y luego están los caballos, pues que son la gran mayoría de los caballos domésticos que viven en recintos más pequeños y en cuadras o boxes la mayoría de su vida y del tiempo que están. Y hago, en el primer capítulo del libro, hago una comparación de cómo están unos caballos y de cómo están otros, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y utilizo esa situación, ese ejercicio y ese estar de los caballos para hacer un paralelismo con precisamente el modo de vida de las personas en la sociedad actual en la mayoría de los países desarrollados. Y hago ese planteamiento precisamente porque igual, deja de imaginar ahora que eres un caballo, eres una persona y como persona tú puedes elegir, imagínate que pudieras realmente elegir dónde vivir. Ya no me refiero a una casa más grande o más pequeña o tipo chalet o tipo piso, eso ya son detalles en este caso secundarios, sino cuando digo dónde vivir me refiero a si tú pudieras elegir vivir, por ejemplo, en una zona de naturaleza, una zona donde hay aire limpio, donde hay ríos, donde hay espacios verdes, donde hay silencio, donde se oyen los pájaros. O pudieras elegir vivir en un lugar donde el sonido que se oye son pitos, son ruidos, son luces, son luminosos, son claxons, son bocinas. ¿De acuerdo? Tú puedes elegir. Imagínate que tuvieras el dinero que necesitases para vivir en un sitio o en otro y que realmente pudieras elegir. ¿Cuál elegirías? ¿Y te has planteado alguna vez el efecto que eso tiene en ti, en tu salud física, emocional, mental y espiritual? ¿El hecho de vivir en un sitio o en otro? ¿Cómo repercute en ti y en tus seres queridos? Pues de eso va el primer capítulo del libro Vivir en modo caballo. Si quieres ver realmente, además según informes que menciono, hay de diferentes informes de universidades, de la Organización Mundial de la Salud y demás, qué efecto tiene vivir en un lado y qué efecto tiene vivir en el otro para nosotros, para las personas y también para los caballos, pues te animo a que leas el libro Vivir en modo caballo. En el primer capítulo tienes toda la información sobre ese tema y es el principio. El resto del libro va por ahí. Y yo creo que es un libro que te puede ayudar mucho a pararte a pensar qué es lo que realmente es mejor para ti, qué es lo que realmente te hace feliz. Porque hay veces que vamos adoptando un modo de vida, por eso lo de modo caballo, a veces vamos adoptando un modo de vida por inercia y porque simplemente nunca nos hemos parado a pensar, primero, si es lo que realmente queremos, segundo, si es que no tenemos realmente otra opción y tercero, qué efecto tiene eso, esa decisión o ese modo de vida en nuestra vida, qué efecto real y a corto plazo, medio plazo y a largo plazo. Pues, si quieres saber exactamente y de manera clara qué efecto tiene, te animo a que lo veas en este libro. Y nada más por hoy. Bueno, decirte que el libro está disponible en Amazon, que dejo el enlace aquí justo debajo, en la descripción del vídeo. Y que nada, espero que lo leas, que disfrutes con él, que incluso me hagas un comentario, si ya lo has leído, que quizás lo hayas leído ya y que me digas qué te ha parecido, qué opinas sobre este tema y si lo recomiendas también el libro para alguien, que se lo recuerdes, que le digas que ahora vienen los reyes, que viene el día de reyes y puede ser un buen regalo. La lectura siempre es, para mí, es el mejor regalo que hay y si no es mi libro, regala otro libro, pero mi libro creo que puede ser una buena opción. Y, como digo, y encima te puede ayudar a aclarar ideas, a clarificar conceptos y a tomar conciencia, porque al final es un libro que está muy enfocado, este último libro mío, está muy enfocado precisamente al tema del despertar de la conciencia y a que vayamos teniendo claro exactamente qué es lo que queremos. Porque, como digo, muchas veces vamos, yo tengo 50 años y hay veces que llegamos a esta edad y no nos hemos parado a pensar si realmente estamos teniendo la vida que queremos tener. Y es muy triste llegar a esta edad o incluso a más edad y darte cuenta de que, jo, que has vivido una vida que no era la que querías. Y hay veces que es tan sencillo como eso, como pararnos, sentarnos y durante unos segundos imaginar cómo es la vida en un sitio y cómo es la vida en otro. Y elige lo que realmente y honestamente sientas que es lo mejor para ti, que es lo que mejor te sienta. Es mi consejo. Y, como digo, en este libro lo documento. Y no es que lo cuente yo, sino que viene todo con informes, incluso científicos. ¿De acuerdo? Pues nada más por hoy. Te mando un fuerte abrazo y, como siempre, te deseo que pases un feliz día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!